Corte informativo, alcaldes de México con la información actual sobre el COVID-19. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se detectaron 76 muertes por coronavirus y 19.132 casos, con lo que suman 301.410 muertes y 4.368. 8.314 contagios por COVID-19 en México, de los cuales 287.136 son los casos activos y 3.443.884 se han recuperado de la enfermedad. La Secretaría de Salud reportó ayer que se dio un incremento de un punto en la ocupación de camas generales destinadas a la atención de COVID-19, la cual llegó al 30%, en tanto que la ocupación de camas con ventilador es de 17% y se mantiene sin cambio. La COFEPRIS autorizó ayer un segundo tratamiento para uso de emergencia controlada contra la COVID-19. Se trata de Paxlovid, de la farmacéutica Pfizer. La agencia regulatoria mexicana explicó que la autorización para uso de emergencia se emite de manera controlada y requiere prescripción médica, considerando los factores de uso y riesgo detallados en el oficio de autorización para evitar mal uso de este medicamento, automedicación y o su venta irregular. Los dos componentes de Paxlovid trabajan en conjunto para reducir hasta 88% la tasa de hospitalización y mortalidad a causa del virus SARS-CoV-2. El pasado 7 de enero, la COFEPRIS también avaló para uso de emergencia el tratamiento oral Molnupiravir, para atender a pacientes con COVID-19 leve o moderado. Dicho fármaco es elaborado por Merck Sharp & Doe. Esta segunda autorización para uso de emergencia controlada se emite después de que el personal especializado de la COFEPRIS examinó la evidencia científica presentada por Pfizer. El fármaco ya se usa en Estados Unidos e Inglaterra. Pese al incremento sustancial de contagios de COVID-19 en México, que reporta cifras históricas al alza, los decesos y hospitalizaciones mantienen un crecimiento sustancialmente más bajo, pues representan una quinta parte de los notificados hace un año. Es decir, actualmente, pese a tener casi el triple de contagios, hay una reducción de cerca del 80% en los fallecimientos y hospitalizaciones en comparación con lo reportado por las autoridades sanitarias en enero de 2021, cuando recién se iniciaba el Plan Nacional de Vacunación. La Organización Panamericana de la Salud, si bien reconoce un incremento abrupto de contagios en América, señala que gracias al poder protector de las vacunas, las muertes no están aumentando con la ola actual de infecciones. La Unión Industrial del Estado de México llamó a las y los alcaldes de los 125 municipios que asumieron el cargo a inicios de enero a priorizar las medidas para controlar los contagios por COVID-19 y mitigar sus efectos en sus programas de los primeros 100 días de gobierno. Agregó que adicionalmente a estas situaciones adversas se suma un nuevo factor que deben enfrentar, y son los contagios exponenciales que se registran de la variante Omicron, donde tendrían que pensar en medidas eficaces para respaldar a las familias que enfrentarán problemas financieros por atender sus padecimientos de salud o bien por la pérdida de empleos. Sostienen que esta nueva ola de contagios tendrá nuevamente un gran impacto en la economía de los negocios y los hogares. Finalmente, la Unidem pide que los ayuntamientos busquen la forma de agilizar los trámites a las empresas y en materia de seguridad en los municipios en donde se registran más abusos policíacos. Establecer mecanismos y controles para establecer el orden. Un día después de presentar el programa de gobierno 2021-2024 en el Teatro Manuel Doblado, la alcaldesa de León, Guanajuato, Alejandra Gutiérrez Campos, fue notificada que dio positivo a COVID-19. El martes 11 de enero, la presentación del programa de gobierno fue el último evento público que tuvo la presidenta municipal y su ausencia se notó el viernes en la inauguración de la Feria Estatal de León. Alejandra Gutiérrez subió un video a sus redes sociales para informar que resultó positiva a COVID-19, pero es asintomática, aseguró. Esto es todo por el momento, seguiremos informando. Alcaldes de México, alcaldes de México, alcaldes de México.